hola amigos de rayplugs como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es dominguito dominguito de familiar de tianguis de descansar un ratillo nada más por lo regular ya tengo chance de venir los días domingos al tianguis y pues bueno estoy aquí mi tianguis favorito que es inmenso el tianguis de las torres la verdad es que ustedes podrían decir siempre el mismo pero la verdad es que el tianguis nunca es igual así que bueno acompáñenme a este nuevo vídeo pues bueno amigos la verdad es que como siempre vengo más que nada como que a buscar algo nuevo hoy no vengo con una intención de comprar nada ni de agregar nada a mi colección simplemente vengo como que a pasear el día de hoy a este tianguis ya se me está haciendo regular venir aquí a este tianguis es uno de los más largos que está por acá y pues siempre nos sorprende con cosas nuevas espero por lo menos encontrar algo nuevo para agregar a nuestro equipo de camping que eso estaría chido así que vamos a la primer compra miren amigos de esos peluchotes gigantes dice que entre más grande el peluche más grande la infidelidad yo buscaré otro más grande pero es de videojuego había visto esta arma que me había gustado pero es de videojuego amigos andamos aquí en busca de unos zapatos para mi mamá se había preguntado de qué número eran y le dijeron que se lo podía medir sin compromiso te ves pantona pantona vean los tenis que traigo ya bueno mis zapatos apenas fui a otra exploración y se me rompieron en una cueva mis tenis chido mis caracoles desgraciados vean nada más ahora sí hasta donde nos está llegando el agua está bastante bastante hondo oigan amigos no me lo van a creer que creen que me acabo de dar cuenta que los jordan de tepito ya se rompieron vean nada más por entrar a la cueva ya sabes que luego se ha salido a vender también con tu papá oigan entonces no sabes de qué número son esos tenis o si mire que los quiere a ver me lo voy a pedir estos aquí ojalá y me queden yo soy como del seis y medio están chidos ah pues si de acá son mire a fuerzas cuánto cuánto por los tenis 130 a fuerzas vean amigos de aquí acabo de encontrar un seguidor del canal que no quiere aparecer ahí lo voy a poner hasta acá que no se vea su cara o si va a aparecer me saludo y afortunadamente aquí tiene un puesto de zapatos y encontré aquí unos tenis chidos unos puma están mejores que los que tengo yo vean estos son los de la chamba ya y los otros los chidos se me rompieron en una cueva en un video anterior así que pues aprovechando me los voy a llevar 130 pesotes estos tenis puma a fuerzas no hay otros del 6 y medio o no de ese tamaño no porque esos están más grandes mira no si esos si se ven se ven largos ajá ese número nada más tal vez estos negros estos vans no estos igual como que también se ven grandes aprovechando ya que estamos de confianza le voy a meter la pata acá también a ver ah si también están chidos esos me quedan un poco grandes pero están chidos también si me gustaron también cuánto por estos 60 pesotes a caray pues también vale la pena me voy a llevar a los dos ese es mi día de buena suerte lo bueno que me acercaron a casa pues esto pues amigos vean acá ya me voy a llevar estos tenis también me voy a llevar los otros entonces cuánto va a ser 190 pesotes a fuerzas con 200 pesos con un poquito menos me llevo dos pares de tenis chidos a fuerzas unos vans y unos puma vean hasta el mío acá parece que ya está tirado pobrecito bueno amigos hoy vengo con mi mamá mis tenis estarán bien sucios pero no me apesta la patera huéle no jejeje bueno amigos gracias a ese suscriptor que acabamos de encontrar ahí vendiendo los tenis nos dejó dos pares de 190 pesotes unos puma y unos vans y pues estuvo casi regalado la verdad no les falta tanta limpieza ni nada así que muchas gracias por ver ahí los videos yo sé que vas a estar viendo este video le dio pena lamentablemente salir aquí pero saludotes y gracias por los tenis vean amigos aquí acabamos de encontrar otro seguidor ¿qué onda? ¿cómo te llamas? me llamo Diego ¿qué pasa Diego? andas chachareando igual que todos por acá chido el domiquito acabo de sacar la chida a ver tortugas ninja de Xbox con 10 varitos no pues si la chida y te doy 15 pues amigos tristemente al suscriptor le salió la foto más cara de que cualquier persona se ha imaginado pagar por tomarse la foto aquí conmigo a echarse de reversa con su bicicleta tronó esa lámpara que acaban de ver y pues tristeza pues bueno por lo menos ya estaba iba bien emocionado que había sacado la chida de un disco de tortugas ninja de 10 pesotes y chin sella de reversa tronó una lámpara y le cobraron 50 pesotes mis condolencias vean amigos aquí mi mamá va a comprar unos pompones esos si son pompones ¿no? ¿a cuánto? a 20 a 20 pesos ¿está bien no? pues amigos por lo menos ya voy victoriosa aquí he estado viendo varias cosas no he encontrado nada más interesante más que las cosas que acaban de pasar anteriormente ¿no? ahorita dicen que ya tenemos demasiada hambre demasiada hambre pero pues vamos a buscar a ver si ahora si encontramos en este lugar algo de comer ¿no? para desayunar ya sea hasta una garnacha lo que sea se me antoja hasta un tamal nada más que a ella no le gustan los tamales sí es medio payasita porque a mí me encantan los tamales no sé así que bueno vamos a ver qué encontramos para desayunar pues amigos sí definitivamente aquí en este lado del tianguis solamente chacharas 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 así que para todos los amigos chachareros está genial por ejemplo por allá hay una cabeza de un pitufo la bella y la bestia bueno mejor dicho la bestia pero pues no encontramos comida bastantes tenis del día de hoy podemos ver ropa no he encontrado nada como para agregarlo a mi equipo de camping de supervivencia extrema por ahí que por cierto muy pronto pues nos vamos a hacer unos videos de camping soy del 6 y medio no hay ninguno del 6 y medio esos me quedan grandes esos son del 6 y medio los quería como que negros gracias no quería unos tenis pero negros esos cuánto valen estos 50 pesos esos de qué número son 7 no se los pueden medir esos se ven chidos entonces uno pensaría que me pesan las patas pero no lo bueno que si me van y me cambian los calcetines esos están cómodos ah si esos están bien cómodos para mi me quedan 50 pesos como ven amigos de las huersas esos están bien comodísimos puro accidente están muy suaves vean amigos pues la verdad es algo medio raro esos tenis que están viendo chiquen estos están bien rarísimos son como unos tipo converse este piratas pero como de 4 pisos no están medio raros de esos vean mucha variedad de zapatos de tenis normalmente me había comprado ya este unos nuevos pero quise hacerles este video y aparte me salgo rayado yo porque igual me llevo varios tenis al precio de unos nuevos que a pesar de todo eso me los voy a estar este rompiendo en otras aventuras más la neta para ser sinceros estos zapatos son como zapatos tenis están muy cómodos y son como que de piel y son una marca medio rara que no había visto la verdad están como que muy flexibles y la verdad están comodísimos y esos los estaban viendo para comprarse los de mi papá pero están a 50 pesotes y pues me los voy a llevar yo también porque me los medí y se siente como caminar en las nubes así me los llevo en la mochila amigos estamos pensando que esos tenis que eran como unos converse chinos estaban chidos para que mi mamá se los pusiera y creciera vean mi mamá está acá enfrente de mí y pues parece como que es una niña oye niña y tu mamá bueno amigos como no encontramos nada vamos a venir aquí y nos vamos a comer unos filetes o unas mojarras de hecho ya en un video anterior pasé por acá con un filete ya que habíamos venido a comer carnitas y esa niña ya está llore llore que tiene hambre y no podemos seguir grabando no estoy llorando apenas voy a empezar oye esa es una quesadilla de pescado a ver esa quesadilla se ve buena y a mí me venden un filete también filete de 20 o de 25 eh ¿cuál es de 20 y de 25? son de 20 ajá son de bandera filete de bandera son filete de tierra y filete de atún eh un filete de atún a ver que tal vamos fuerzas mi filete no sé por qué siempre no hay amigos me pasa que yo pido al último y me sirven primero es la buena suerte ¿qué? mira que tiene su mojarra ratera no tengo hambre a mi mamá ya le llevó también su mojarra acá ok amigos pues mientras ellos disfrutan ahí de sus mojarras yo me pedí acá un filete de este de atún y una pescadilla ¿no? a fuerzas pescadilla porque es una quesadilla de pescado obviamente y pues a fuerzas a mí no se me antojaba una mojarra ni nada de eso simplemente voy a probar esto oigan amigos pues aquí voy a arrancar un poquito de mi filete para darle una mordida a degustarlo a ver bueno amigos como se darán cuenta también ando estrenando mis nuevos dientes están medio raros todavía me veo medio raro porque la vez pasada que vine todavía estaba chimuelo y por lo menos ahora puedo hacer algo que no podía hacernos como que morder que bueno provechito de allí a sus casas yo voy a degustar mi filetito aquí mi pescadilla de verdad si está bueno de hecho ya lo había probado aquí la vez pasada que venimos primero habíamos pasado a comer carnitas y pasamos por uno y estaban muy buenos amigos déjenme decirles que es una esquina es poder disfrutar con dientes del alimento otra vez pues amigos ya me acabé ese delicioso filete la neta ya lo estaba pensando que íbamos a llegar a comer acá como les había dicho ahora tengo aquí mi quesadilla mi pescadilla quién sabe de qué tipo de pez está hecha pero está hecha de un pez por eso pescadillitas así que bueno la verdad es que a mí me gusta demasiado comer así en los tianguis de las fonditas siempre y pues la neta gracias a todo esto que estamos haciendo pues también hemos tenido ya oportunidades de comer en restaurantes exclusivos y cosas así pero siempre prefiero las porciones de un puestecito en cualquier lugar y el sabor también como que más casero ¿no? y delicioso así que bueno ahora voy a probar mi pescadillita le voy a echar un poquito de salsa tiene mayonesa tiene bastante pez adentro y huele crujiente ay 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 papá chécate nada más quesadillita olor fuertecito sorprendente las volvería a comprar definitivamente sí es la primera vez que me como una quesadilla de pez la neta y está muy bueno normalmente como que como quesadillas de carnitas y he probado las quesadillas de sesos y estas son nuevas para mí están exquisitas están muy chidas dale prueba vale ¿qué opinas? ¿está buena o no? bueno amigos tristemente esta era la única quesadilla que había y ya se acabó desgraciadamente también la tuve que compartir y a mí no me han compartido de su mojarra ni nada pero bueno por ustedes me las pongo también la neta estoy fascinado con estas quisiera hasta me hubiera llevado una o no sé mejor tal vez hubiera comido unas más de aquí estoy fascinado ya me voy a volver a las quesadillas voy a volver a regresar a comer quesadillas sí o no sí te van buenas o no sí amigos nada más lo hizo por el video porque dije que no me estaban invitando sí te invitan cerrado amigos estoy viendo que allá enfrente venden tepaches así que me voy a ir a comprar uno también a cuántos los tepaches a 30 20 véndeme uno porfa uno de estos a 30 baros fuerzas amigos un tepache nunca puede hacer falta 30 pesotes para la felicidad en un tepache ya traigo mi tepache después de un filetito y esa pescadilla que la neta estuvo muy rico este tepache está suave he probado bastantes que a veces están muy fuertes están como que muy dulces y suaves y eso está chido hay mucha gente que no les gusta los tepaches tampoco porque es como un fermento de piña así lo dejas como que reposar con piloncillo canela y clavos pero bien frío está rico siempre y cuando yo diría que lo dejen así medio suave porque sí a veces está muy fuerte y parece como que alcohol pero pues realmente como que no es alcohol oye Tamara que probabilidad hay de que le saques del ojo a ese pescado y te lo comas listo ¿dónde lo comas tú? ¿va? bueno ya que siempre pierdo en esto pero bueno listo una dos tres dos chale ay eso sí está bien gallo ni modos amigos picarle el ojo a este pescado y sacárselo ya ni traía ojo no no se vale ese ojo es falso ahí está ya era de esos de los que compras de guacara vean este ojo de pescado de honesto no sé si estoy tan bueno o no pero se me da como que asco a ver cómelo cómelo no no creo que sepa feo la verdad la verdad es que no creo que sepa feo simplemente es como que el ojo ¿no? besame pescado normal no tiene nada de diferente bueno amigos hemos acabado de comer vean nada más como dejaron los huesos bien limpios y ahora ha llegado la hora más difícil la hora de correr ¿cuánto va a ser? 127 127 chequen bien amigos barato ¿no? 127 mi filete una pescadilla y este dos pescadotes por 127 está chido acá en el tianguis de las torres ama ya nomás tengo 100 y son 127 paga tú paga tú ella va a pagar aparte de su 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 punjarra hay que te ponga a laver los peces no tú tú te la comienes no yo eh me decona porfa a bolsas amigos chequense hasta los del ejército se dan este su tiempo de venir al tianguis y yo quisiera tener un equipo como los de ellos para irme a la supervivencia chequense nada más ha de ser medio cansado andar con todo ello grandes si los veo grandes para ti la verdad ¿está? están más o menos más o menos vean amigos ya se compró estos tenis por tan solo 80 pesotes y pues se ven como se ven bien todavía aguantan chido eh 80 pesotes está bien vean amigos de los tenis y todos los zapatos que hemos comprado hoy ya nos cierra la mochila bueno amigos ya salimos de ahí del puesto de comida todo cool todo chido pues seguimos aquí en búsqueda de unos zapatos para mi papá no pudimos encontrar ninguno porque como que quieren unos muy muy anchos con mucho espacio y está difícil obtenerlos la verdad es que ya venimos buscando cobre y ya encontramos boro si ya sé que no son los mejores tenis ni nada pero nos van a servir mientras seguimos ahorrando dinero para otros proyectos como pueden observar pues apenas ya me puse mis dientes y todo el rollo hoy fue el día de estreno también acá bueno amigos ya vamos aquí de regreso por cierto a todos aquellos que han llegado hasta este punto del video también los quiero invitar en el canal hay más secciones que solo tianguis ahí se pueden pasar tenemos videos de viajes de la moto de camping algunas exploraciones de lugares abandonados aterradores y todo el rollo también tenemos como que una sección visitando restaurantes y comida callejera también está chido ahí también pueden encontrar uno de mis videos favoritos que fue donde hicimos una barbacoa en un pueblito de Oaxaca algo así de Yosonama se llamaba ese fue como un mini documental y estuvo muy cool también ahí están los viajes de Acapulco Aguatulco también donde acampamos a la orilla del mar y el primo se comió un cangrejo vivo de ahí lo agarramos en la noche y ya bien borracho pues se lo comieron ahí entre él y el gringo y por cierto también esperen nuevos videos ya saben dejen muchos likes si ya llegaron hasta acá por cierto también estoy viendo que hay varias personas que ven los videos y no se suscriben suscríbanse estamos a punto de llegar a 12 mil personas en el canal un gran avance no es muchísimo pero pues le cuesta mucho el trabajo llegar hasta aquí y pues seguimos adelante oigan amigos vean aquí me encontré otra persona que hace videos de aquí en el YouTube acá anda ¿cómo se llama? Martín Sardano no sé algún Martín y no sé qué anda planeando creo que anda planeando como que entrevistarle porque ya está con un micrófono de ahí amigos los voy a decepcionar en estas preguntas de conocimiento general de una vez se los digo ahí está el nombre de su canal para que pasen a verlo nos estamos aquí en la torre de Chimalhuacán aquí estamos ¿con quién? no 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 ¡Suscríbete!